¿Terminó bien el acuerdo con Londra? Que no hablamos de eso acá. Sí, excelente. ¿Están todos contentos? Mi clienta está contenta. O sea, Londra no. Londra puede ser que sí, que no, pero en definitiva se logró, como te decía recién, que reconozcan los derechos de una mujer conviviente, que yo sé que muchos abogados, a veces incluso hasta en la tele, incluso a veces he discutido hasta con Mauricio D'Alessandro sobre el tema. Es raro. ¿Qué es un amor D'Alessandro? ¿Cómo vas a discutir con él? No, no. Una cosa es como persona y otra cosa es cuando nos enfrentamos jurídicamente. Entiendo que el derecho de la mujer conviviente existe, los proyectos de familia cuando se interrumpen generan un daño y máxime que en este caso particular había dos criaturas. Acá me llegó el acuerdo que firmaron. No, no puede ser. Sí, te lo muestro. ¿Querés venir a verlo y lo leemos? Ahí va, ahí va. Tengo que ir a ver. ¿Vos con quién te pensás que estás trabajando? Qué bueno vas. Con el número uno. No, no, esperá, esperá porque no puedo haber llegado. Expediente, Sac Moreno, Rocío Abril, etapa... Acaba de caer una joya, no sé. Sí, en el camino. El labial. ¿Es esto? El labial, sí. ¿Dónde? ¡Oh! ¿Qué pasó? Mirá, reina. No te chicaneo, te muestro la cosa. Régimen comunicacional. Múdate de Juanita. ¿Viste? No. ¿Te masás la cancherita? No. Y ahí dice el mundo a Ángel. No, no dice nada. No, ahí ya no. Dice, ¿no? Lo dice el mundo. Dice, punto uno, cuidado personal. Sí. En la medida que se ve en Londres, de las dos nenas, compartido bajo la modalidad indistinta con residencia principal. No, no quiero ver dónde dice el mundo. En el domicilio. ¡Ah, sí, claro! ¡Ah! ¿Querés ver el monto, querida? ¡Ahora mí, Angelito, acá te tiró el doctor! ¿Qué es la modalidad indistinta? Ojo, que el que lo vio tiene una multa muy cara. Pero a mí, ¿qué me importa si yo no soy ni Londra ni la ex de Londra? No, pero si llegó por alguna vía indirecta, hay una multa. Ah, no te lo voy a decir. Los periodistas, ¿tenemos cómo es? Sí, claro. El secreto de la fuente. El secreto profesional. Un curro hermoso. Es verdad. Cuota alimentaria para vos, Anita, que no me creés. Pablo Londra asume el pago de los gastos alimentarios y los que demanden la educación, la manutención y el sostenimiento de las hijas, exclusivamente en los términos que se acuerdan seguidamente, alimentos, vestimentas, útiles, uniformes y esparcimiento. Pablo Londra aportará en el mantenimiento de las hijas la suma mensual total equivalente a 11.56 salarios mínimos vitales y móviles, siendo su equivalente al día de la fecha del presente acuerdo, las sumas de pesos. ¡Tum, tum, tum, tum! ¿Qué? Hay que hacer la cuenta. ¿Lo tenía o no lo tenía? 350.000 pesos. ¿Cuánto? No, por un poquito le pidieron. 450.000 pesos. Esa es la cifra, lo pongo a disposición de nuestras redes. La roba el ejército de LAM. Estoy desesperado. ¿Vos sos fan de Londra? Sí, claro. Por supuesto, Bizarrap. Estás muy de la Breche. Todos los abogados de la Argentina estaban esperando eso. ¿Por qué? Porque lo querían ver. Ana está desfigurada. No, no estoy desfigurada, estoy incómoda, no desfigurada. No, estás divina. Estás divina. Todo el mundo me dice, qué linda que está Ana, que vino de Miami. Es verdad, es verdad. Te puedo preguntar, Ana, ¿qué te pasa? A ver, contame. No, lo que pasa es que, más allá que, bueno, tiene otros rubros y demás, habíamos quedado los profesionales que eso no trascendía. No es el normal. Bueno, siempre pasa eso. Sí, pero no debiera, no debiera por un tema de seguridad. Pero tanto Ana como D'Alessandro, en este caso, nos pueden explicar que los expedientes. Sí, siempre se filtra. ¿Por cuántas manos pasa esto? Además de las partes, ¿cuántas manos hay en el medio? 450.000 pesos son 2.000 dólares. Es nada. No hay un gran problema de seguridad en esto. No, no, no. Tiene un montón de rubros. No es el más que tiene la cuota. Tiene varios rubros. No lo quiero leer todo. A ver, se va a asustar por eso. Puedo preguntar, Ana. No, es un tema de responsabilidad que no tenía que salir de ninguna manera. Tiene una multa. Ha pasado siempre esto, viste. Bueno, pero no lo fijas. Ana, te puedo preguntar, no sé si lo querés. El expediente de Maradona lo vimos entero. Con todos los detalles. Con todos los cuerpos. ¿Qué querés preguntar, Steffi? Si tus honorarios tienen comisión de este monto o van por otro lado. ¿Comisión? ¿Cómo le decís comisión? Esta chica está herida. No es comisión. Honorario. 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 ¿Comisión suena...? No, no es comisión. Vos siempre decís cosas con la cara de buena y después... Pero pregunto desde el desconocimiento. Estoy preguntando. Es como hablar de country. Estoy hablando desde el desconocimiento. Ella no gana. Desde la burrés. No, pero ya sé. Son honorarios, pero tienen que ver con esta cuota mensual. Vos, Steffi, amparate en que no sabés. Yo no sé nada de esto. No, lo que acabo de decir. Hablo desde el desconocimiento. Pero no sé, aparte te dije, no sé si lo querés contestar. No, no voy a contestar cuáles fueron mis honorarios. No, cuáles no, pero si tienen que ver con esta cuota o no. Dos cuotas alimentarias, la justicia determina el equivalente a dos cuotas por dos. Le voy a pasar a pie al expediente que está como loca de leerse. A esta le encantan los expedientes. Porque aparte sabe que me lo conozco tanto, esto nos llegó recién. Esto llegó porque está, esto mirá, usó de colores, está subrayado de distintos marcadores. Pero vos, ¿quién pensás que soy? No, por eso, no, pero por eso llegó muy... No, me subestima. ¿Y esta también? No, qué fax, no existe más el fax. Igual acá me están diciendo que... ¿Querés que te diga cómo me llegó? Por Instagram. A ver, dale. No, ¿cómo te iba a llegar por Instagram? Yo te contesto todo, Ana, ¿no? Como vos, no me contestás nada. ¿Por Instagram me llegó? Alguien me dijo... No voy a decir quién, obviamente. Tengo el expediente. Qué bárbaro, cómo les gusta la gente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Cómo les gusta el morbo de saber detalles. Ah, no, manzana. No, pero tienes muchos detalles que no están ahí. Por eso cuando hice la lectura rápida... Ahora lo voy a subir todo a las redes. Lejos de enojarte con... Es la persona que los mandaron. No, les hicieron un coso. Es interno el que lo mandó. No, es que... ¿Es alguien de ahí? No, es que les voy a decir una cosa. Bueno, tampoco vamos a buscar quién fue. Por suerte, por suerte... Ahí está todo detallado, las propiedades, todo. No, no puede ser, está todo por separado. No puede ser, te acabo de decir la cifra exacta. No, 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 no. No, porque lo que acabo de ver, en una mirada rápida... Pero viste dos hojas, te mostré nada más, querida. No, 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 no. Pero lo que vos me acabás de mostrar... Pero vos sos abogado. Yo no, soy periodista. ¿Cómo sabés más que los abogados? No, tengo información, no sé de leyes. No, yo les voy a decir una cosa. Se firmaron dos convenios. Uno que es el que... Uno es el que te mandaron a vos, que es el trucho, y el otro... No, no, yo no te digo... Ahora quiero que me manden todo. No, claro, es que oscureza. No, por favor. Se firmaron dos convenios. Es un laburo periodístico, él siempre tiene todo. Por favor, se firmaron dos convenios. Bueno, listo, siempre arreglas la realidad a tu comunidad. Por favor, no voy a permitir que digan que niegue una realidad. Se firmaron dos convenios. Siempre negas todo. Se firmaron dos convenios, uno que pasó por tribunales y otro que tiene un montón de condiciones que pactaron las partes y que no pasó por tribunales, por lo tanto, no lo podés tener ahí. ¿Vos por qué no querés quedar mal con la miseria de cuota alimenticia que le agarró la piba, pobre? Dos mil dólares. Un show lo cobra trescientos cincuenta mil dólares, el tipo. Es un horror. De poco. Me están pasando. Yo pensé que iba a decir... Está bien, a mí no me importa un pito ni londra. Pensé que iba a decir un millón. Claro. Ni nada. Yo estoy diciendo, tengo esta información, la estoy contando. Obvio. Es mucho más. ¿Mucho más? Sí, porque los rubros suman también. Acá me dice mi fuente, tengo más, ya te envío. ¡Ah, bueno! ¡Ah, no es anónima! ¡No es anónima! Ahora me manda todo completo. No, yo solo sé quién es mi fuente. ¡Ah, perfecto! Bueno, lo bueno es que sabés que no soy yo. No, nunca lo he escuchado. No.